La nueva iniciativa del Poder Ejecutivo, que me parece muy loable, la estamos estudiando también, ya hemos hablado con el doctor Víctor del Río, con el doctor Fernando Añín, como procesalistas, digamos, para trabajar y poder aportar, digamos, nuestros conocimientos a esta temática tan importante que va a estar destinada fundamentalmente a aquellos procesos de interés público, de interés general, como derechos de consumidores, como algún tema de servicios públicos donde se le dé participación a la gente y obviamente que decida la ciudadanía a través de un jurado. Así que me parece un proyecto muy importante, es muy largo el proyecto que está, así que lo estamos analizando porque recién se lo está presentando, pero la iniciativa es buenísima.